¡Aquí va! Necesito tu ayuda para detener a Gul'dan. ¡Libera a los otros y lidarín! ¡Rápido! Estoy despierto. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuántos años desperdiciados en esa celda? ¿Por qué lo liberaste? ¡Se opuso a Lord Illidan! Ha pasado mucho tiempo, Kale Todavía creo en la causa Pero no sigo a ciegas a nadie Ni siquiera a Illidan ¿Por qué nos liberaría Maiev? Solo puede haber una razón La Legión está aquí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!